hola qué tal amigos cómo están aquí yo continuando con la aventura de chill o fly acuérdense que en el capítulo pasado acabamos de destruir a los pequeños mustillos que habitaban en el corazón de máquina o de máquina y pues ahora en compensación nos dejarán pasar a través de su boca me imagino para ir en busca del templo de los cielos así que pues vamos corriendo volando como alguien llamar para hablar con ella y que nos deje pasar los acantilados de rin como te encuentras magna he reconhecido querida mi corazón es un milagro se cicatrizó su herida destruiría de lo más alto hasta aquella fortaleza aquella aquella ananilla y el guapa también tengo tiene una ruta que seguir vámonos vámonos riendo ahí nos lleva oh uy aquí estamos aurora gracias magna por la particular travesía ignículus por traernos al cielo robert mucha suerte con tus rutas comerciales ahora aurora es verdad acompañarnos me gustaría si encuentro nuevos mercados margaret margaret aceptaría mis halagos bienvenidos a nuestra pequeña tropa sea nuestra bancarrota una pelea el duque y la duquesa capítulo 7 7 vámonos vamos a tratar de hacer esto un poquito más fluido porque la verdad si algunas personas me comentaron que pues algunos videos son un poquito largos pero si hago capítulos de 15 minutos de hoy de este juego pues sinceramente no avanzaría nada si con los capítulos de 20 minutos hacemos poco imagínense vamos a sacar la vuelta esto uy no entonces por eso ay yo quería ese yo quería ese que se separa bueno total ya que que también uuuuy ok elixir daño vamos aquí y a lo que prensa mágica prensa mágica prensa mágica Uy 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 ¿Qué es esto? ¿Veis que se le defensa? ¿Ah? 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 ¿Qué onda aquí? ¿A arriba? ¿Qué onda? Uy ¿Dónde está flecha? ¿Qué? ¿Una emboscada? Bueno Se va a congelar Se va a congelar Viene con todo Viene con todo A ver si me congelan Me imagino que son Vulnerables al fuego Ah Es resistente al fuego Toma No 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 Uh No 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 Al fuego Y estoy a petrificar a todos Raya a todos No señor cochito no me peguen nooo Buf... No me peguen No me peguen No me peguen No me peguen Todavía no me peguen Se morirá, se morirá, se morirá. Y otro que se morió. Vámonos. ¿Dónde vamos a llegar? Aquí entramos. Dime una vuelta. Vamos. ¿Qué es eso que estaba ahí? ¿Qué es eso? Ouch. ¿Qué es eso? 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 Bien. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué tal? No. Vamos por así. La cosa es ir subiendo, ¿verdad? La cosa es ir subiendo. Olé. 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 Vamos a cambiar a la. A la esa por. Olé. Vamos a ir por el golem. Vamos a aplastar a todos. Y... Ah, pero no tengo fire para todos. Este es más rápido Me interrumpió Me interrumpió Ahí me paralizó Resistente al fuego Así es No, está funcionando Me está golpeando mucho No No, 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 no No, no, no ¡Gracias! Los rompí a todos. Vámonos. Es mítico para dónde. Esta ciudad flotante no es de mi agrado. Concuerdo con ella. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso? 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 No. ¿Qué es eso? Vamos con ese agarro. Un monzón, un monzón Así Que vamos con él ¿Qué santuario tiene especial? ¿Aquí se tendría que hacer algo o qué? Un monzón, un santuario especial No se puede poner nada Quieren estar ahí en fuera de la señal Una de las polidas Quieren Quieren bien La roja azul y seguimos investigando. Bueno, vamos a pelear. Sí, pues hay que hacer que se vaya cosechando. Vamos a abrir para Aurora. Vamos a cortar a todos. No, no le pegas al vijito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vientos cortados. No, 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 no. Partido. Bien. Bien, bien, bien. Mucho por favor. Agua. Deja morir. Vamos para arriba. No, vamos para arriba. De tope mesmo. Vamos ver que hay por acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso lo veremos en el siguiente episodio. Bye. No. 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 No.